Cuando los ciudadanos se preguntan el por qué, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, pulsó el botón rojo para detener actividades no esenciales, solo es cuestión de ver en los alrededores. Ahí está la respuesta, ya que muchos ciudadanos, en muchos aspectos de nuestra comunidad, simplemente deciden no utilizar el cubrebocas o utilizarlo a medias. Pero aún así, hay ciudadanos responsables que lo utilizan todo el tiempo, otros simplemente no hacen caso a las recomendaciones. Debemos de mencionar, por ejemplo, en el caso de los camiones urbanos, en una unidad de pasajeros, más del 90% de las personas utiliza el cubrebocas. Otros, para que les permitan abordar la unidad, se lo ponen y luego se lo quitan ya estando a bordo. La sana distancia es lo que menos se guarda en el interior de un camión de pasajeros y es precisamente esa falta de sana distancia obligada la que no permite que las personas eviten el contagio. Ahí quedan a un lado las recomendaciones de estar a uno o dos metros de distancia a bordo del camión, eso no es posible. Esto se da porque la falta de unidades suficientes a la hora pico obliga a los pasajeros a subir a estar parados en un pasillo junto a otras 30 personas en un camión que va atestado. La mayor distancia que pueden guardar no son más de 10 centímetros entre persona y persona y si una de ellas está infectada, es suficiente para causar un contagio entre todos. ¿Por qué el gobernador de Jalisco apretó el botón rojo? Precisamente es la situación que causa que los empresarios de los camiones no ponen en servicio más unidades para evitar esas aglomeraciones a bordo. Ahí es donde está el principal foco de atención, además de la falta de vigilancia por parte de las autoridades de vialidad del estado, para hacer cumplir a los conductores sobre la capacidad mínima de las unidades, como se dio como indicación hace algunos meses por parte del gobierno del estado de Jalisco, para con ello evitar los contagios, directriz que ya no se cumple. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.